¿Qué pasa? ¿Por qué los juegan tan callados? ¿Qué pasó? ¿Se da cuenta? ¿Algo está pasando? ¿Tengo mucho frío? ¿Tal vez un sorrido? ¿De verdad que no me da nada de decir nada? Fabiola, ¿cómo es? ¿Qué tal? ¿Qué tal te pareció el examen? ¿Qué tal este? ¿Qué tal? ¿Qué tal Rocío? Adolfo, José... Regular, más o menos, pero son muy difíciles, son muy complicados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Chico, no sé por qué últimamente los estoy sintiendo un poquito más callados, un poquito este... no sé si pasará en general el día, ¿no? Será invierno, tal vez, por ello, ¿no? Pero aquí hay algo que precisamente yo te había comentado, ¿no? Si tienes alguna consulta, algo, dímelo. Dime, profesor, ¿puedes explicar esto? Y yo te lo puedo usar. Pero necesito primero tú... Primero necesito que tú estés aquí atento. Atento y atenta. ¿Sí? Atento y atenta. ¿Está bien? Ya, de ahí, normal, chicos, podemos seguir avanzando. Podemos seguir avanzando. ¿Sí? Así que, bueno. Mira, comenzamos con la primera pregunta. Dice... En el examen de geografía, ¿no? Una de las preguntas que están referidas, ¿no? A la agricultura, ¿no? En el Perú, en términos siguientes, ¿no? ¿Cuáles son los espacios que predominan la agricultura intensiva? Ojo, intensiva, ¿ya? Acuérdate que la intensiva, más que nada, se da en la selva, ¿cómo en dónde? En la selva, como en la costa, ¿no? Aquí, más o menos, algún relieve costero, algún relieve amazónico debe estar mencionado acá. Muy bien. Verdadero o falso. Las mesetas altoandinas. Claramente, acá sería no, porque no están ni en la selva, ni en la Amazonía, ni en la Amazonía, ni en la Amazonía, ni en las Andes. Falso. La primera es falso. Vamos a empezar a escribir. Vamos a publicar de una manera distinta, de ahorita, para poder yo escribir, ¿ya? Sería falso, ¿no? La F, ¿no? Tu F conocida por ti. Pampas costeras, claro que así. Acuérdate cuando hablábamos de pampas, ¿no? Es que morfología, ¿no? Son zonas fértiles, ¿no? Son zonas donde se puede cultivar, ¿no? Verdadero. Dos. Los barriales amazónicos. Profesor, ¿qué son barriales amazónicos? Es muy sencillo. Son zonas que hay donde predomina el lodo. Vamos a ponerlo acá. Donde predomina el lodo. Donde predomina el barriale. Hablando de barriales, el barro. ¿Correcto? Donde predomina el barro. Y tú te pregunto, ¿dónde hay barro? ¿Dónde hay lodo? ¿Dónde hay barro? ¿Dónde hay lodo? ¿Se puede cultivar? Te pregunto a ti. Claramente no. Pues no, pero si hay lodo y brado no se puede cultivar para nada, ¿no? Falso. Los bagiales. Ya, eso sí te había comentado en clase. Bagiales son aquellas zonas, ¿no? Que son aquellas zonas boscosas, ¿no? Boscosas indundables. Bosques indundables. Boscosas que se indundan. Claramente unas zonas boscosas que se están indundando tampoco es cultivable. Cultivable, no. Se puede cosechar tal vez algunas cosas de arbóreas, no de aguaje, no de camu camu, ¿no? Pero no, este... Pues no se puede aquí tener cosechas. No se puede cosechar. Falso. Los valles de la selva alta. Cualquier valle, tú sabes muy bien que es productivo. Ya sea de transversales, ya sea de longitudinales. Lo que estamos hablando ya es de selva alta, ¿no? Correcto. Sería la... Uy, no sé por qué estás. Ahí está. Sería verdadero, ¿no? Sería la A de avión, ¿no? La A de avión. Muy bien. Una pregunta. Más que nada quiero ubicarte, ¿no? Ubicarte y de verdad que se podía hacer. Algunas preguntas, creo que uno o dos preguntas son un poquito complejas. Voy a te preguntar primero cómo te estudiar. Lo que me pasó, no me fue bien, ¿no? No hay ningún problema. Uno de los siguientes enunciados relativos a la minería. Ojo, minería. Minería. Muy bien. La pequeña minería está orientada a la explotación de canteras, ¿no? E invierte capital les pequeños de inversión. Claro, pequeña minería porque produce muy poquito, ¿no? Si produce muy poquito, claramente que si produce muy poquito es porque ha invertido, ¿no? Ha invertido también muy poquito. Lo vas a invertir poquito para ganar un montón. Eso no tiene mucho sentido. Eso es verdadero, entonces. Muy bien. Ocupa en primer lugar en producción de oro de Latinoamérica, de mundo, no sé. Siendo Antamina la mina más aurífera de más importantes jóvenes, esto es falso. ¿Por qué es falso, profesor? Porque Antamina está en Ancash. Y Antamina lo que produce principalmente es cobre, ¿no? Aquí lo que intentan confundirte es con Yanacocha. Yanacocha en Cajamarca. Ese sí es una mina aurífera. Aurífera. Debe de una mina aurífera, ¿no? Sí, pero eso sería falso. Yanacocha no es... Aquí nomás en Antamina no se explota oro. Es cobre. Principalmente cobre. Falso. Ahora, ahora. Si el precio de los minerales, ¿no? En el mundo disminuye, ¿la producción aumentará para lograr una mayor rentabilidad? Es una pregunta muy, este, hasta no es capciosa. Pero donde precisamente tú te tienes que ponerte en el caso de... A ver, déjame pensar. Quería hacer un gráfico, tal vez. Déjame pensar. A ver, ¿sería de oferta? Vamos a ver de oferta, demanda. A ver, ¿qué me dices tú? ¿Qué cumple acá? ¿Qué cumple acá? ¿Qué marcas es tú? ¿Verdadero o falso acá? En la tercera. ¿Qué marcas es tú? ¿Verdadero o falso? ¿Qué marcas es tú? ¿Qué marcas es tú? ¿Verdadero o falso? Falso, me dice acá. Falso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se tiene que hacer acá? Mira, sí lo puedes pensar normal, pero si es que OV tienes alguna duda, tienes que hacer qué cosa. ¿Tu gráfico, pues? ¿Qué gráfico, profesor? Bueno, más que nada, ¿qué tendríamos que hacer? Puede ser de las dos, ¿ah? De la oferta y la demanda. Pero en este caso, creo que sería mejor de la oferta. ¿Por qué, profesor? Porque aquí lo que ve, ten en cuenta que la oferta lo que ve es el comportamiento del productor. Y la demanda ve el comportamiento de los consumidores. Eso sí lo tienes claro, supongo. Yo creo que sí. Tendríamos que ver, precisamente, el del productor, pues, o sea, de la oferta. Ya. Cuando vemos oferta, vamos a sacar, ver el precio por esta zona, P de precio, ¿no? Y la cantidad por acá. ¿Verdad? Eso creo que lo tienes claro. No sé si... Esto cumple para todo, ¿ah? Oferta y demanda. Leído oferta y demanda. Oye, yo asigno estos gráficos. Qué curioso. La oferta tiene ese sentido. Esto es lo normal, para un mercado normal, para un mercado competitivo. Tiene este sentido de oferta. Ay, yo entiendo esto, ¿qué es? Qué raro. A ver, espero que Nilton no se moleste. Pongamos que acá. Aquí está el precio sub cero. Y aquí está el Q sub cero. O sea, el precio, normalmente, el precio que puede ser cualquier producto. En este caso, claramente, son los minerales, ¿verdad? El precio de minerales, ya. Pero, ya he hecho muy, muy, muy chiquito mi gráfico acá. Sí. Pero te dice esto, mira, te dice, mira, esta es la curva de la oferta. Te dice esto. ¿Qué pasaría si el precio baja? Lo he hecho un poquito más arriba, ¿no? Va a estar acá, el nuevo precio. Si el precio baja, chicos, ¿no? La cantidad que pasa, ¿no? Disminuye. Precio baja, cantidad también va a disminuir. Y eso tiene mucho sentido. Precisamente. Es como que si yo, mira, voy a vender el oro. Yo tengo, yo soy productor de oro. Yo soy minero. Qué raro es no. Yo soy minero. Yo voy a, yo produzco oro. Yo, pero de la nada, te dice, ¿no? El precio del mineral en el mundo empieza a bajar. Baja, baja, baja. Yo no, en ese momento, yo no voy a querer vender mi oro. Porque mi oro no se va a descomponer tampoco. No se va, no se va a poder, capaz si será pescado, no es distinto. Y ojo, si es pescado, lo enlato y ya está, lo guardo más tiempo. Ah, ya. Entonces, profesor, ¿qué pasaría? Yo voy a, voy a atesorar mi, 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 mi oro. ¿Y qué va a pasar en el mundo? Escasez. Porque no solamente eso yo haré. Lo hará la OTAN. Digamos que aquí, este, no sé, este, Cielo también tiene su empresa, otra minera de oro. También, Cielo va a decir, va a haber el mismo caso. No, pues mejor prefiero quedarme con mi, con mi plata. Fabiola va a hacer lo mismo, digamos que Fabiola también tiene otra empresa de, de mina. Otra minera, ¿no? Y está produciendo oro. Y dice, no, pues si está bajando el precio del oro, mejor un momento, me espera un poquitito, ¿no? Me espera un poquitito, ¿no? Cuando vuelva a subir el oro, ¿no? Va, este, ahí lo vendo. Exacto. Claro, ¿y por qué va a subir, profesor? ¿Y por qué va a empezar a subir el precio del oro? Porque va a haber escasez. Va a haber escasez. Eso es lo normal que debería de suceder, escasez. Y cuando hay escasez, ¿qué pasa? Cuando empiezan a subir los, los precios. ¿Te acuerdas de eso o no te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Cuando hay escasez, claro, imagínate, ¿te acuerdas cuando, cuando el limón empezó a subir un montón de precios? Cuando hubo huaicos. ¿Te acuerdas cuando, cuando empezó a subir el precio del papel higiénico, cuando empezó la pandemia? ¿Por qué empezó, por qué empezó a subir el precio del papel higiénico? Porque había, ¿qué cosa? Escasez. ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas, acuerdas? Hola, hola, ¿te acuerdas? Necesito aquí bastante comunicación contigo. Porque estoy, estoy intentando, estoy intentando precisamente lo que tengo que hacer en mi curso. Conectarme con bastante economía. ¿Sí o no? Hola, hola, hola. ¿Sí? Ya. Eso es lo normal. Esa es la ley de oferta y demanda. Esa es ley de oferta y demanda. Ah, ya. Esto ocurre, profesor. Sí. Y lo puedes, si quieres, complementar, si quieres, con los clásicos, con la economía clásica. ¿Qué es lo que hablaba Adam Smith? ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas cuando hablaba Adam Smith? Decía la mano invisible. ¿Cómo mano invisible? ¿Qué es lo que decía Adam Smith? Él decía, oye, no, nosotros en sí, las personas, yo no debo de intervenir en el mercado. O sea, ¿por qué? Porque solito va a flutar el precio. Va a subir, va a bajar. Lo que hagan los comerciantes y los compradores y productores. Entonces, eso es algo normal que suceda. No va a afectar para nada. Yo solamente debo, todo debe dejarlo seguir. Eso es lo que decía Adam Smith, ¿no? Luego viene ya con David Ricardo, ¿no? Con ahí también apoyándolo, ¿no? Luego en sí, este, bueno, ya después de la Gran Depresión pasó otra cosa, ¿no? Que ya es distinto que, decían, ¿no? John Maynus Keynes, ¿no? Decía que tiene que haber intervención del gobierno, ¿no? Porque si no, la economía se va a ir al piso. Y literalmente Estados Unidos ese tiempo se está yéndose al piso con la Gran Depresión, precisamente, ¿no? Precisamente, pérdidas monumentales de dinero todavía en ese tiempo, ¿no? Muy bien. Si nos ponemos el caso de la pregunta de acá, te dicen, ¿no? Si el precio de los minerales en el mundo empieza a disminuir. Claramente, yo estoy aquí hasta acá, ¿no? Precisamente, ¿tú vas a empezar a producir más? No, pues aquí va a pasar la cantidad de acá, ¿no? La cantidad 1, ¿no? Va a empezar a disminuir también. Precio disminuyó, cantidad disminuyó. Bueno, entonces sería totalmente falso, ¿no? Falso, la F de falso, ¿no? Bien. Las principales reservas de cobre, ¿no? Se han destacado en los últimos años como Cerro Verde, Las Bambas y Antapacay. Sí, eso es cierto. Cerro Verde, principalmente, ¿no? Recuerda que la principal de cobre no solamente es en Ancash, ¿no? Por Antamina, sino también en la zona sur, ¿no? Arequipa, Moquehuad y Tacna, ¿no? Y Cerro Verde es una de las principales porque está en Arequipa. Muy bien. Verdadero. Verdadero sería. ¿Dónde estábimos? Verdadero. Sería la B de beso, ¿no? La primera es que vamos a luego un gráfico así de economía, ¿no? Elija la alternativa que relacione correctamente con el producto agrícola, con la zona de producción. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, está sencillo, no está tan difícil. Que sí, profesor, no, no, no está muy difícil. No está muy difícil, ¿ah? Ya te dice acá, Valle de Chancay, Jequetepeque. Mira, con Jequetepeque ya salió la clave. Claro, ya salió la clave. No me dice, profesor, no, no, yo estoy dudando. No, porque Jequetepeque ya te salió la clave. Claro, porque yo también, ¿no? ¿Qué era el Jequetepeque en cuando hicimos vertientes, no? ¿Qué producción tenía mayor el Jequetepeque, no? Y también Chancay y Marañó, en parte, ¿no? Aledaños, ¿no? A la ciudad de Suichana. Jequetepeque produce más arroz, ¿no? Arroz. Sería aquí con la tres. Haciendas, Pomalca, Cartabio. Chicos, Cartabio, Pomalca. ¿Qué? ¿No te estás recordando algo, chicos? No, no, no a tragos, chicos. No, no, pero son ron pomado, no, no, para nada. Casa Grande, chicos. Son empresas azucareras, jóvenes, ¿no? De la caña de azúcar, claramente, ¿no? Valle de Chanchamayo, El Mayo. Ellos no son más aledañas a las ciudades de Jaén y Villarrica. Chicos, ¿qué es el? El grande de Chanchamayo, jóvenes. ¿Eso es el mayor productor de qué? De café, pues. Café. ¿Y ahí qué queda? Papas de Chaymochic, Chimecas, ¿no? ¿Quiénes son? Hay que producir precisamente este tipo de producto agrícola, no tradicional, ¿no? Como lo que es el espárrago, ¿no? ¿Cuál es el espárrago? Cuatro. ¿Cuál sería la clave? Ya está. Creo que sería la... Acro, ¿no? La acro. Muy bien. Los cielos agropecuarios son los más escasos del Perú, especialmente en la costa, donde casi el 50% de dichas tierras no son amenazadas por la salinización y el maldrenaje. Ah, mía, verde, salinización y el maldrenaje. Problemas que se agudizan con la agricultura intensiva desarrollada en esta región. Desde estos diarios, ¿se puede inferir que los valles costeros se ven afectados por en algo malo? Ojo, afectados, ¿por qué? No va a afectar algo bueno. Afecta algo malo acá, ¿no? Te dice algo malo, porque todo el tiempo está maldrenaje, salinización, ¿no? ¿Por qué son afectados? Por la filtración de agua subterránea. Pues si te habla de salinización, maldrenaje. Aunque puede ser mala filtración, por eso. Vamos a ver. Introducción de sustancias contaminantes como de las mineras, ¿no? Para el agua de riego. Lo que pasa es que muchos ríos de acá, más que una mina lo contamina, contamina a la persona, ¿no? Tú mismo has visto cómo el río rima que está ahí contaminado, ¿no? Pero creo que ya la veía, ¿cuál es ya? Vamos a ver si tú ya me escribiste en el chat, ¿cuál era, no? Todavía, vamos a ver. La expansión urbana, ¿no? Y la sobrepoblación. Pero eso no tiene... O sea, sí, afecta por suelo, claro, va a reducir las cargas de cultivo, ¿no? Pero no contesta la pregunta. Se infiere, se deduce, ¿no? Que los valles costeros se ven afectados, ¿por quién? Se ven afectados por la... Correcto, aquí sería, ¿no? Por la pérdida de la capacidad productiva. Esa salinización, ese maldrenaje, lo que nos da, ¿no? Como consecuencia, ¿no? Es la pérdida de la capacidad productiva, ¿no? De los suelos. Ah, ya entendí, la A, ¿por qué está mal? ¿Por qué, maestro? Precisamente es de origen fluvial. Filtración de agua subterránea, agua subterránea, cárstico. De origen fluvial, de río, no tiene sentido. Ahí está donde está la A, donde está fallando. No puede ser origen fluvial, pues. Ahorita está justo comparándolo. Ya no puede ser por eso, ¿no? Muy bien. A ver, la A, 5. La actividad ganadera, ¿no? Se realiza en distintas... Se realiza con distintas finalidades, ¿no? Ya sea para el consumo humano, como materia prima, ¿no? La industria, ¿no? Su importancia radica en el desarrollo, ¿no? De las áreas rurales, ¿no? Además de fortalecer la seguridad alimentaria del país. Sobre el desarrollo de esta actividad, ¿no? Marque la alternativa correcta, ¿no? A ver, vamos a ver. Las regiones de ganado vacuno, ¿correcto? ¿Coinciden con las regiones más pobladas? No, pero cuenta que las regiones de ganado vacuno... Uno de ellos, Arequipa, la zona de las Mesetas, por ejemplo, también, ¿no? La zona de Cajamarca. Y no son las más... Puno, por ejemplo, en Puno hay bastante bajas también. No coinciden, ¿no? Con las zonas más pobladas, en Lima, en Piura, hay más vacas. No, eso sería falso. Eso sería falso. Las mayores regiones, ¿no? De ganado vacuno... Ah, no, escupetería, no, no. El Sajino representa la mayor población del ganado porcino. No, son los chanchitos. No es el Sajino, ¿no? El Sajino está en la Amazonía y es poco. Es el chanchito, teniendo al urino como el mayor productor de porcinos, ¿no? Chanchitos. El pollo de engorde, que es precisamente el pollo que tú comes. Sí, a excepción, por eso que si tú creas tus propios pollos, ahí sí sería distinto, ¿no? Pero yo creo que mis pollos no pueden ser bien. Es la fuente proteica, no más consumida del Perú. Claro que sí. Precisamente es el pollo que tú ves. Ojo, tristemente, chicos, estos pollos muchas veces que ves en los mercados y todavía que ves también en los centros comerciales, todos los pollos ellos normalmente jóvenes son hasta cierto punto genéticamente alterados, ¿no? Para que más que nada puedan crecer en tamaño más rápido. Entonces es muy triste en jóvenes. Y esto también viene de la madre, también, pues, algo más genético, ¿no? Las razas predominantes, ¿no? De vicuñas son... Ah, ya. No puede ser el suri, porque el suri es en Ñandú. Y no es una vicuña, pues. El suri o Ñandú andino, ¿no? No puede ser ese, ¿no? Y aparece nomás. No puede ser. Sería eso, ¿no? La sed, ¿no? La sed de casa. Muy bien. Vamos a ver la clase. ¿Te parece bien algo teórico? Antes de continuar con esto. Correcto. Creo que un momento va a dejar de compartirse, porque como está en pantalla completa, necesito retroceder. Porque luego regresamos para hacer las seis. Algo pasó. Ya, muy bien. Vamos a intentar, este, ver algo distinto, ¿te parece? Creo que en pesca tú ya lo tienes claro. Creo que pesca... Pesca sí, ¿no, chicos? Pesca sí, ¿tienes claro? ¿Te parece bien si empezamos de minería? Pero antes de empezar de minería, me gustaría explicarte algo más. Sí, vamos a empezar de minería. Porque pesca, pesca artesanal, pesca industrial, creo que tú lo tienes muy claro. Y es muy sencillo también. Así que vamos a empezar, te parece, de minería. Porque en minería podemos tocar bastantes cositas ligadas a la economía. Bastante ligadas a la economía, la verdad. Así que este... Vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a ir viendo acá a partir de minería. Pero bien, antes de eso, te voy a hacer un pequeño esquemita antes de empezar. Y quiero dar un contexto general de todo, ¿correcto? Ya. ¿Cuántas actividades económicas hay? Son tres, ¿no? Más allá de las divisiones internas, son tres. Primaria, secundaria y terciaria. ¿Sí? Esas son las tres actividades económicas conocidas por ti. Y conocidas por tu docente también, ¿sí? Por este... Por tu docente, este servidor que se está hablando en estos momentos. ¿Dónde está tu pantalla? Aquí estás. Ya. Ahora, vamos a hablar un poquito del valor agregado. Profesor, ¿valor agregado? Sí, valor agregado. Muy bien. ¿Por qué te menciono el valor agregado? Valor agregado. Valor agregado. Valor agregado. Porque esta distribución, esta distribución que tienes acá, es según el valor agregado. o tú no te lo decís casi nadie, ¿eh? Esta distribución es según el valor agregado. Entonces, podemos decir esto. Que cada vez que tú estás más para acá, más para las terceras, ¿no? Tiene un mayor valor agregado. Y estas son las que tienen menor valor agregado. Valor agregado, jóvenes, se puede connotar precisamente, ¿no? Qué tanto tú un costo adicional le das. Pero un costo adicional que valga la pena. Por ejemplo, tú no puedes decir, profesor, los minerales tienen valor agregado. No, porque lo que nosotros exportamos, sacamos los minerales, ¿no? Y se exporta. No hay muchas... No hay mucha ciencia en eso, ¿no? O sea, sacas el mineral y lo exportas. Esa es la división primero. En cambio, las actividades terciarias son aquellas que hablamos acá en el turismo, hablamos del comercio, por ejemplo, ¿no? Tú comercializas, por ejemplo, productos ya finales, ¿no? Para el consumo. Por eso es que estos tienen bastante valor agregado. Se le ha aumentado, ¿qué cosa? El precio. Por ejemplo, tú que compras, por ejemplo, duras... No, duras... Un producto peruano, así es que sea, este... Ah, chicos, un producto peruano. Cualquier producto que tú me digas, ¿ah? A tus galletitas. Y a tus galletitas. ¿Por qué no puedes ir, por ejemplo, a comprar las masas? La masa, la harina de... La harina de galleta. La harina de trigo. Y haces tus propias galletas. No, profesor, mucho, este... Mucho, 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 mucho... Mucho esfuerzo, ¿no? Comprar harina de trigo, empezar a hacer las galletas, chocolate, ¿no? Otro... Fresa, ¿no? Esencia de fresa, ¿no? Para mí mucho... Mucho trabajo. Por eso es que existe una empresa, ¿no? La Visco, ¿no? Cualquier empresa que haya, ¿no? Y ellos hacen... Ellos lo hacen, en sí, ¿no? Pero lo hacen a cantidad, por eso que les sale muy barato. Ah, y ahí lo venden. ¿Qué le ha dado a esa empresa? ¿Qué le ha dado a esa empresa a esa galleta? El valor agregado. Le ha agregado un valor. Y el valor del trabajo. Y por eso es que para tú... Para que alguien llegue de la actividad... De esa actividad primaria a la terciaria... Cuando quieras llegar tú de acá a acá... ¿Qué tienes que pasar por ese? ¿Qué es ese? Segundaria. ¿Y cuál era la secundaria? La industria, pues. Tiene que pasar por la industria. No tiene que pasar presente la industria secundaria... O también actividad transformativa. Te percatas, ¿no? Tiene que pasar por ahí. O sea, es un proceso al fin y al cabo. No todos cumplen eso, pero sí. La mayoría... Porque a veces depende de primaria a acá. Y lo llevas, ¿no? Esto sería lo ideal. Esto es lo que hacen muchos países de primer mundo. Sí, países de primer mundo lo hacen. Y hace un momento, precisamente, estaba hablando con algunos chicos... Con algunos chicos del salón que veníamos. Del salón que veníamos. Justo de editar este... Bueno, edité con ellos geografía mundial. Y ahí hablábamos que este... Estas industrias... Estas industrias dependen mucho del gobierno. Depende mucho del gobierno. Por eso es que hoy en día... Hoy en día... Este... Se está hablando bastante... Puedo ser un poquito de actualidad también. Se está hablando bastante, ¿no? Que tantas industrias pueden afectar, por ejemplo... El próximo... Porque es... A veces ya es inevitable, ¿no? Que sí, Castillo va a ser nuestro presidente. Creo que es más del 80% probable, ¿no? Y había un problema... Ese es un problema para... Más que nada, por ejemplo, para... Cuando empezó a subir el precio, por ejemplo, joven. ¿Te acuerdas cuando empezó... Cuando empieza a subir el precio del aceite y está empezando a subir el precio, ¿no? Aunque es mundial, ¿eh? Es mundial el precio de eso. No es por culpa de Castillo. No es por culpa de Castillo. No le podemos... Mira, Castillo no es un señor que yo, por ejemplo, tenga mi devoción en esas cosas. Yo hoy en día te puedo hablar de esas cosas porque ya pasó a las elecciones. Te apacabas cuando una vez me preguntaron de este salón que pensaba yo de las elecciones. Decía que no daba mi opinión. Pero hoy en día ya lo puedo dar, creo yo. Porque en sí ya pasaron las elecciones. Lo puedo decir. No puedes ser la culpa que suba el dólar o que... Por eso está subiendo el dólar, culpa de Castillo. Por eso le estás subiendo el aceite, culpa de Castillo. No le puedes ser la culpa a un señor que ni en el gobierno está. Si está en el gobierno ya y empieza a subir los precios, ahí sí. Oye, Castillo, ¿qué pasó? Ahí sí, de frente. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. De verdad que no hay una... No tiene una analogía ahí para ponerle... Para decirle, ¿sabes qué? Tiene la culpa. Ya. Este... Ya, que suba el precio del aceite, por ejemplo. Y viene de la misma palabra de escasez, pues jóvenes. Si empieza a escasear algo, va a empezar a subir el precio. Lo mismo pasaba con el... ¿Te acuerdas cuando decían todavía memes ustedes, no? Con el limón, cuando empieza a subir el precio, ¿no? ¿Y por qué empieza a subir el precio del limón, por eso? ¿Sabes? Por los huaycos. No entraban... Y eso en sí no es tanto por los huaycos. O sea, sí ocasionado por los huaycos. Pero no es que, por ejemplo... Mira, por ejemplo... Por ejemplo, yo tengo acá mi costal de limones. Yo tengo mi costal acá de limones. Yo soy productor... Yo soy vendedor de limón. Yo tengo acá mi costal de limón. Y no solamente tengo uno, tengo varios. O sea, ten en cuenta, no es que el que vende en los mercados tenga solamente este... Ah, bueno, este... Digo, en los mercados realmente mayoristas. No hablo de mercados minoristas. No es que, ah, tengo un solo costal y ya hoy día se vende todo. Y mañana viene el que me vende y lo voy a comprar. Así, ¿no? No hacen eso. Ellos normalmente tienen almacenado más o menos por unos días más. No para unos días más. Pero ni bien cuando sucedió lo del huayco, ellos, ¿qué pasaron? Empezaron a subir los precios de frente. Pero, profesor, ellos aún tenían mercadería, aún tenían limones. Claro, tenían limones. Pero empezaron a subir el precio. ¿Y eso, profesor, cómo se llama? ¿Cómo tiene un nombre económicamente? Claro, se llama... Especulación. 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 Eso se le denomina especulación. Tú crees que va a subir el precio. Y en realidad posiblemente se suba. Pero no en ese rato, profesor. No en ese rato. O sea, y eso es más que nada... Al final, te haces daño tú mismo. O sea, más que nada, te haces daño a tu familia. O a tus compatriotas. O sea, claro, porque... Ah, bueno, él ve la noticia, nos dice... Bueno, no va a haber mucho limón. No están entrando los carros. Acá tengo limón. Pero si lo vendo, me quedo sin limón. Va a haber escasez de limón. Pues entonces, ¿qué pasa? Empieza a subir los precios. Y solito empieza a subir los precios. Sin que haya escasez. Antes de la escasez todavía. Y empieza a subir los precios. ¿Lo mío pasaba con quién? En pena pandemia, con el papel higiénico. ¿Te acuerdas cuando empezó a subir el precio del papel higiénico? ¿Te acuerdas o no? Ahora ve, dime. ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas cuando empezó a subir el precio del papel higiénico? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas cuando empezó a subir el precio del papel higiénico? ¿O no te acuerdas? ¿Cuando empezó la pandemia? O no, tú no sabes. No, pues yo no tengo nada del papel higiénico. Más bien del alcohol. ¿Qué alcohol? Ah, las mascarillas, ¿no? Las mascarillas. ¿Qué dice acá? También, otro punto, ¿no? Las mascarillas. Porque ahora están mascarillas. Empezó a subir el precio de mascarillas. Pero hoy en día, te das cuenta, ¿no? Que hay un montón de mascarillas por todos lados. Ya. No, de las mascarillas sí fue distinto. Sí fue por escasez. Mascarillas sí fue escasez. No había ya mascarillas. Es que antes solamente las mascarillas lo compraron más que nada los doctores, pues. Enfermeros. No tanto, no tanto, este... No tanto las personas de pie, pues. Y se... Ahí sí se acabó el stock de farmacias, ¿no? Pero igual empezó a subir los precios también. Igual y... Lo mismo pasó. Pero lo que pasa es que este sí escaseó. Por un tiempito. Pero bien. ¿Dónde hicieron cola? Por la compra de cerveza. Ah, de cerveza, dices. Desconozco. A veces sí. No, no, no. Ah, yo pensé que me hablan del alcohol medicinal. Ustedes me están hablando del alcohol de beber. Yo pensé que estaba hablando del alcohol medicinal, por eso. Pero bueno, eso sería más que no es especulación, chicos. Uno lo que cree que puede pasar, ¿no? Este... Y eso sí está mal, chicos. Eso sí está mal. No está mal, pero en muchos países pasa. Lo último que te voy a hablar de acá, de esta clasificación, ¿no? De las actividades económicas, que creo que nunca te he explicado esto. ¿Por qué es que está clasificado así? ¿O cómo? ¿Ya te da cuenta dónde fue el valor agregado? Y muchas veces estas industrias, por ejemplo... Una industria va a ir donde sea económicamente conveniente para ella. Digamos, para el dueño, hasta cierto punto. Si le conviene al dueño, va a estar allí. Si no le conviene, pues no va a estar allí. Le doy un ejemplo. Estonia. Andorra. Estonia es uno de los casos más conocidos. ¿Qué pasa en Estonia, profesor? En Estonia hay bastante industria. Bastantes empresas. Muchas empresas van a Estonia. ¿Por qué, profesor? Porque los costos en sí de no intereses, digamos, tributos que cobra el Estado, impuestos, son muy bajos. Tener impuestos bajos, jóvenes, en parte es un arma de doble filo, dependiendo del país que tú eres. Pero Estonia los sube aprovechar muy bien. ¿Por qué, profesor? Porque en Estonia hay muchas oficinas hoy en día. O sea, muchas, Estonia, por ejemplo, tiene demasiado, en lo que es trabajo, oficinas de diferentes empresas. ¿Y por qué les conviene estar allí, profesor? Porque pagan poquísimos impuestos, pues. Ojo, yo me diría, profesor, por un impuesto. Tú me pagas impuesto, pero de un mercadito no afecta mucho. Está bien, de un mercadito no es mucho. Pero imagínate de una gran empresa, sus impuestos son muy altos. Hablamos de millones. Hablamos de millones. Y si le cobras impuestos bajos, claramente muchas empresas van a querer ir. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Muchas empresas van. ¿Y qué van? ¿Y qué pasa, profesor? ¿Y a quiénes le dan trabajo? A las personas de Estonia. A la población, pues. Les dan trabajo. Por eso es que en Estonia te comento de que es uno de los poquísimos lugares en el mundo. Porque es uno de los poquísimos lugares en el mundo. Que hay más oferta de trabajo que demanda de trabajo. O sea, hay más personas pidiendo trabajadores, ¿no? Pero la mayoría está empleada. O sea, es muy difícil encontrar un desempleado en Estonia. La mayoría está empleada. Y eso es lo que buscó el gobierno. Que toda su población sea empleada. Y si va a estar trabajando, ¿no? De alguna manera, ¿no? Le va a dar, tal vez en ese momento cuando iniciaba, no tenía la mejor capacidad, se puede decirse, ¿no? De valor en lo que es mano de obra. Pero, ¿sabes qué? Podía dar a sus hijos estudios. Y hoy en día, pues, es que Estonia, Andorra, algo muy parecido. Andorra, aunque no lo creas, es un país de primer mundo. Sí, Andorra es un país de primer mundo. Un país europeo. Pero Andorra tiene poquísima población. Pero su analfabetización, o sea, de alfabetos, que saben leer y escribir, es prácticamente toda la población. Y creo que tú sabes muy bien que la educación es la manera, ¿no? De poder surgir. Es la manera que nunca te van a estafar. Yo creo que tú jamás, si te dices, ¿no? Esos grandes negocios piramidales, ¿no? No creo que tú caigas en eso. No, porque tú ya tienes un conocimiento previo diciendo que no, eso parece medio estafoso. Ya. Eso, chicos. La educación es la que saca adelante a la población. Y es algo que, si el Estado debería estar impulsando. Y la educación es parte de una actividad que causa de actividad económica. Claro, la educación, ¿dónde está la educación? ¿En qué actividad? Primaria, secundaria o terciaria. ¿En cuál está la educación? A ver, cuéntame. Mira, ¿cómo hemos llegado? Mira, desde la industria hasta la educación. Mira, ¿cómo hemos llegado a la educación? ¿Educación? ¿Qué actividad es? Primaria, secundaria o terciaria. Uy, ¿qué pasó, chicos? Educación. ¿Tiene menor valor agregado o mayor valor agregado a la educación? Así lo puedes clasificar también si quieres. ¿Mayor o menor valor agregado? ¿Dónde está la educación, chicos? Claro, muy bien. Si tiene mayor valor agregado, precisamente va a estar en la terciaria, pues, chicos. Acá. Chico. Acá va a estar. Por eso, chicos, es que tú también eres tu padre, esa mente te dice, ¿no? Que estudias. ¿Por qué? Porque ellos precisamente van a querer que tú estés por esta zona, trabajando en una de estas actividades que sean terciarias. Es lo que se busca. Y que no estés tanto por acá. Que estés acá. ¿Para qué? Porque tú con tu educación, con tus conocimientos, le puedes dar que causan un mayor valor agregado que a tu vida también. Por eso, jóvenes. Es lo que se busca, más que nada, ¿no? También, bueno, pues, industria. También puede ser industria, ¿no? Industria también. Pero ten en cuenta que cada vez que... La cosa es que tú le tengas que dar ese valor agregado. No a otra persona. Lo que busca es que tú le des ese valor agregado. Eso es lo que busca. Muy bien, si hablamos de la minería, hablamos precisamente de una actividad que no tiene mucho valor agregado, ¿no? Porque constituye el 50% de todas las divisas del mercado. Lo que sucede es que el Perú sí es minero, pues. Perú exportamos bastante. Es lo que se dice, ¿no? El Perú es un país que da poco valor agregado a sus productos. El Perú exporta materia prima. No exporta productos finales, muchos. Exporta materia prima. Pero al tener muchos ingresos, ¿no? Por eso es que es el más impulsado y más promovido por el Estado. Pero en algún momento, jóvenes de nuestra vida, este... Va a tener que acabarse este mineral. Va a tener que acabar. Estar o temprano se va a acabar. No es un recurso... Natural, este... Renovable. Es irrenovable. Así que se va a votar. Tal vez ni tú, ni yo, ni tus hijos van a verlo. Pero posiblemente a veces nuestros nietos o bisnietos, ¿no? Van a vivir eso. Así que, vamos para adelante. Como tú sabes muy bien la clasificación de la minería y de las minerías, ¿no? Encontramos la de Socavón, ¿no? Que son muy bien de túneles, ¿no? Como ves ahí, de los señores que están allí, ¿no? La minería Tajo Abierto, ¿no? O Cielo Abierto, también conocido, ¿no? Tajo Abierto. Que es una de las que más promovidas es. Porque aquí es donde se puede sacar mayor cantidad de minerales. Si sacas más cantidad de minerales, ¿no? Exportas más. Por eso. Y también la minería aluvial, ¿no? Que se realiza en los ríos, ¿no? Extrayendo, ¿qué cosa? ¿No? Pepitas de oro, ¿no? Hablaba antes de la minería Tajo Abierto, ¿no? Precisamente de la gran minería, ¿no? La gran minería abarca esta zona, ¿no? Donde se intenta sacar, ¿no? Más de 5.000 toneladas, ¿no? Diarias, ¿no? Y hay que mencionar de que el Estado tiene que controlar esto. Claro que sí. Porque, uno, la minería no es tan buena gente o tan honesta también en parte, ¿no? Diciendo, oye, Estado, mira, estoy sacando 5.000 hoy día, ¿no? Y mañana tal vez saqué 7.000 toneladas. Eso tú no lo sabes. El Estado tiene que hacer una regulación de eso, ¿no? Puede ser que el Estado también tiene, digamos, qué maquinaria está utilizando, ¿no? Y ahí están los activos, ¿no? Maquinaria, la infraestructura que tenga la minería, ¿no? Hay que mencionarte que esta gran minería, ¿no? Supera el 55% de producción total, ¿no? Del Perú. No sé si alguna vez yo te he comentado, precisamente, hablándote de gran minería. Y muchas, muchas personas en clase también me han comentado esto. De que me han dicho, profesor, las mineras siempre van a su favor, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, te comento, te comento de que a veces la minera es un daño, sí, a nuestro ambiente. Claro que sí, contaminación al agua, contaminación al aire, contaminación al suelo. Pero a veces se intentan poner también impuestos. Acá sí le ponen a la minera y le ponen un montón de impuestos. Canon Minero es uno de ellos. Pregunto, según tus conocimientos de economía, las mineras, ¿deberían pagar IGB o pagan IGB? Cuéntame, cuéntame, ¿deberían pagar IGB o no deben pagar IGB? No sé si yo te he explicado esto en el intermedio. Te expliqué esto, ¿deben pagar IGB o no deben pagar IGB? A ver, yo te leo, a ver. Sí, sí, ahí es lo que yo me expresé mal, porque no sé si pagan o no pagan. Deberían, el sol es deberían, según tu criterio. ¿Deberían o no deberían? Eso es. Según tu criterio. ¿Qué me dices tú? ¿Deberían pagar o no deberían pagar el IGB? ¿Deberían pagar IGB? Sí, deberían, ya. Y además, ¿qué me dicen aquí? A ver, chicos. Yo estoy intentando hacer una crece hasta cierto punto distinta. Darte diferentes datos, conectarlo bastante con la economía. Necesito bastante tu apoyo aquí por el chat. Así que, si no, normal podemos hacer la crece, como lo hicimos en internet. Porque me parece mucho más texto que otra cosa. Te intento así razonar un poquitito más allá, conectarlo con varias cosas. ¿Qué me dices tú? ¿Deberían o no deberían pagar IGB? ¿Qué me dices tú? ¿Qué me dices tú? ¿Qué me dices tú? Pero sí pagan. Sí, sí pagan. Sí pagan. Sí pagan IGB. Sí, como había dicho el profesor, pagan IGB. Sí pagan IGB. Pero pagan más que nada por presión. ¿Por qué, profesor? Porque el IGB es un impuesto indirecto. El impuesto general a las ventas. Bueno, IGB. Impuesto general a las ventas. Pero pasa algo muy curioso. Sí, muy curioso aquí, jóvenes. Que este impuesto general a las ventas. Este impuesto general a las ventas. Te pongo un caso sencillo. Tú compras una galleta. Tú compras tu Oreo. ¿Ya? Tu Oreo. Oreo, ¿ya? Oreo. Aproximadamente está 70 céntimos, 60 céntimos. No sé cómo lo venderán por tu casa. Ya, 70 céntimos. 0.7 céntimos de sol. ¿Ya? El IGB, impuesto general a las ventas. Que precisamente no lo vende. No me acuerdo qué empresa, ¿verdad? El Oreo. Navisco será. No, no lo sé si será. O será este. O será tal vez este. Se me fue el nombre. Alicor. Tal vez no lo sé. No lo sé. Alicor tal vez no. Vamos a ver si. Tú me dices tal vez. La galleta Oreo viene de toda la empresa. Ya. Este precio. De que es el 16%. Que es el IGB. Este. Ya viene incluido en el precio. Tú ves ahí en los costos. Viene ya incluido el IGB. En el producto. O sea, en estos 60 céntimos. Ya está incluido el IGB. O sea, tú estás pagando el IGB. Y tú eres el que compra. Y eres el que paga el IGB. Normalmente el IGB es el que compra. O sea, no el que vende. El que vende y le pone suerte. Pues eso ya. Yo le voy a incluir mi IGB. A este producto. Pum. Listo. Yo no me hago. La empresa. Yo no me hago cargo de este IGB. Que lo pagan ellos. Es lo que compran. Ya. Eso es lo normal. Eso es lo que normalmente pasa en todos los productos jóvenes. Tú cuando comes un cuaderno. Cualquier producto. El IGB ya está dentro del producto. Ya está dentro del precio. Quierelo o no. Es así. Ahora. Tú me dirás. Ok, maestro. Y así se entiende. Chévere. Pero ¿qué pasa, maestro? ¿Qué pasa, profesor? Cuando vendemos minerales. Ahí está. Precisamente la empresa. La empresa transnacional. La empresa transnacional. Que no es el Perú, ¿no? Ellos tienen los minerales, ¿no? Y estos señores. Y estos señores van a dónde? A ofertarlo. ¿De dónde? En el mercado internacional. China. Uno de ellos. ¿No? Japón. Estados Unidos. ¿No? Venden los minerales. Y sí. Los logran vender. ¿No? Lo venden, lo venden, lo venden. Pregunto. Allí. ¿Debería estar pagando la empresa minera el mineral? Digo. ¿Debería estar empezando la empresa minera, no? ¿Debería estar pagando el IGB? No, pues jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos son los vendedores. Ellos son los vendedores. Ellos no. Ellos. No, yo no tengo nada yo que ver con el IGB. Que lo paguen los que compran, ¿no? Ellos sí, compran. Le ponemos el precio sobre el IGB y ahí está. Ellos deben pagar. Y tiene sentido. Sí. Ellos deben pagar. No las empresas transaccionales. No las empresas transaccionales. Quiere o no, debería ser así. Pero ellos sí pagan el IGB. Y le dan al gobierno regional. Pero ¿sabes qué pasa? Al gobierno centrárselo regresa. ¿Por qué? Porque es un costo que en sí no deberían de hacerlo, pues. Que no debería de hacerse. O sea, sí lo pagan. Pero al final les retornaron. Y aquí va algo muy curioso, jóvenes. El Perú debería tener avance. Fuera de broma, chicos. El Perú debería tener avance. Uno de los departamentos que más avance debería tener, y tristemente no es, y es uno de los departamentos más pobres del Perú, es Cajamarca. Y tal vez haya alguien, profesor, yo vivo en Cajamarca. ¿Cómo puedo hablar así más de mi departamento? Pero te comento de que tu gobierno regional recibe mucho dinero de canon minero. Principalmente de canon de oro todavía. Uno de los minerales más codiciados. Reciben canon minero de oro. Y te comento que Cajamarca ha sido uno de los departamentos que más bonos permiten esos subsidios, ¿no? ¿Cómo dicen? De los bonos extraordinarios que han habido en el Perú. Ellos han recibido más. O sea, casi toda la población recibió bonos en Cajamarca. ¿Y qué es eso? A que muchas personas que están allí están dentro de pobreza y pobreza extrema. Pero, profesor, si el gobierno regional está recibiendo dinero, y eso es claro, mire, recibe dinero, ¿qué pasa con ese dinero? Porque si yo recibo dinero, pongamos el caso de que yo soy el gobierno de gobernador regional, yo recibo el dinero de canon. Y no recibo dos soles, recibo millones de soles. Recibo el dinero del canon. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a empezar a hacer, este, primero, tengo que empezar a dar una buena calidad de vida a mis pobladores. ¿Cómo le voy a dar una buena calidad de vida? Primero, con proyectos. Haciendo, por ejemplo, colegios. Ya, pero no es que yo voy a hacer el colegio y ya, profesor, ¿y qué interesa tanto el colegio? Por ejemplo, yo quiero construir un colegio. Yo construyo ese colegio, pero, precisamente, voy a entrar mano de obra. ¿Qué voy a dar a la población? Trabajo. ¿Qué van a recibir ellos? Un sueldo. Si reciben un sueldo los jóvenes, no, precisamente, no pueden tener una mejor calidad de vida. Eso es lo teórico, allí. Eso es lo teórico, lo que debería de pasar. Pero eso no pasa. Pero eso no pasa. ¿Por qué? Por mucha corrupción. Muchas veces también pasa a esos jóvenes. Eso pasa bastante en el Perú, también. En el gobierno central. También sucede. Ojo, mira, mira cómo lo estoy englobando todo esto. Aunque no lo creas, no es nada fácil. Es un poquito pesadito porque tienes que ir más allá. Más allá un poquito, llegar un poquito a economía acá en este tema. Hablarte de aquellas mineras, ¿no? Precisamente de tajo abierto, ¿no? Como lo que es Coajones, lo que es Marcona, lo que es Yanacocha en oro, ¿no? Aquí está, tajo abierto, ¿no? En cambio, en la mediana minería jovenazos, ¿no? Hablamos de que su capacidad productiva es entre los 350 y los 5000 toneladas diarias, ¿no? Donde sí, aquí encontramos minería de socavón también. Aquí sí está minería de socavón. Donde se produce lo que es plata sin plomo, por ejemplo. Y la pequeña minería jovenazos, ¿no? Encontramos una capacidad productiva entre los 25 y los 350 toneladas diarias, ¿no? Que posee el 3.8 por ciento, entre 3 y el 8 por ciento de activos, ¿no? De infraestructura. Sí, aquí también está la minería aluvial. Sí, esa minería de río. Sí, tenías esa pregunta. La minería artesanal joven es conocida como la minería de subsistencia, ¿no? Esta actividad, más que nada, ¿no? Se realiza por personas naturales, ¿no? Que pueden ir encontrándose minerales por algún lado, caminando, ¿no? Por allí. Y se encuentran minerales. Ahí encontramos los principales productos de minería metálico. Metálico. Y ahí está, mira, Cerro Verde, Arequí, Pantamina, ¿no? En Ancash, ¿no? Coajón, en Moquegua, por ejemplo, ¿no? De oro, como les comentaba, ¿no? Cajamarca, ¿no? Es nuestro principal centro de extracción de oro del Perú, ¿no? Seguido por Retama en la Libertad, ¿no? Pero, ojo, ahí está ya en la coche. Ya en la coche. Aquí encontramos también, mira, por ejemplo, ¿no? El estaño, el hierro. Y muy pronto estaremos posiblemente, ya mencionaste, en lo que es minería, ¿no? El litio. El litio, que últimamente ha sido más figura de noticias si hablamos de minería. El litio. Esperemos que de acá a un tiempo se pueda conocer un poquito más, ¿no? En qué van a utilizar el litio. Lo mismo pasó cuando pasó el gas de camisea. La joven, el gas de camisea, tú no nacías, ¿estás seguro? Y ya se había descubierto. Este gas de camisea que estamos viendo o escuchando en estos momentos. Eso yo me acuerdo, por ejemplo. Te creo que te había comentado, ¿no? Hablando de gas de camisea, está en la siguiente posición de gas de camisea. Ah, acá. Uy, ya, gas de camisea, ¿no? Cuando yo era chiquito, precisamente recién estaba llegando a Lima. Las grandes tuberías, ¿no? Que pasa por toda la Panamericana, por todo evitamiento. Está pasando, nuestros queridos amigos de camisea. ¿Sí? No olvidarnos también de estos minerales no metálicos, ¿no? Como lo que es fosfato, la sal, la caliza, las arcillas, el sillar, ¿no? ¿Cómo no hablaste de sillar que se hace en Arequipa, ¿no? Bloques de sillar. Bloques de sillar. Precisamente la caliza, ¿para qué nos ayuda? ¿No? Para el cemento. La sal, ¿no? Sí, para tus alimentos, ¿no? Lo que es el mármol para mayólicas. No, mayólicas. El mármol es uno de los más pedidos, ¿no? Uno de los más caros también, ¿no? Si hablamos de minerales no metálicos, claramente. Los energéticos, como te decía, ¿no? El gas de camisea, está el petróleo, por ejemplo, también, ¿no? El carbón, que está precisamente uno de los más esenciales, más conocidos, que está en el Paso o Abra de Ollón, ¿no? En Lima, ¿no? Pasando Churín. Bueno, pasando Churín, dependiendo de dónde lo estás viendo, ¿no? Dependiendo, dependiendo de qué zona estás viniendo. Bueno, pues, a mí está antes de Churín o después de Churín, ¿no? Eso ya depende. Bien, al arte de los combustibles fósiles, es el arte netamente de hidrocarburos. ¿Por qué hidrocarburos? Porque contienen hidrógeno, ¿no? Y carbono. Hidrocarburos. Petróleo es uno de los principales, ¿no? Es el combustible más utilizado en el Perú. Tal vez ya no, últimamente ya no por carros, ¿no? Pero sí por empresas, por industrias. La zona petrolera más antigua de todo nuestro país, ¿no? Es la zona de los tablazos, ¿no? Tablazos del norte, tablazos de Piura, tablazos de Tumbes, ¿no? Encontramos acá. Ah, ya, profesor. Me encantamos aquí estos tablazos, claro. Ya, profesor. Estos bonitos tablazos encontramos acá. Claro, talara, labrea, pariñas, órganos, lobitos, por ejemplo, ¿no? Zorritos, negritos en Tumbes, ¿no? Luego nos encontramos aquí también en el Zócalo Continental, al frente de las playas. Al frente de los tablazos, ahí están estas plataformas, ¿no? Que están también extrayendo petróleo. También hemos encontrado qué cosa, ¿no? Petróleo en la selva, ¿no? Primero en Aguascalientes y luego ya en Loreto. Aguascalientes de Huánuco, ¿no? De Machu Picchu, de Huánuco. Y luego también sí, en Loreto. Pero para Loreto, te acuerdas que te comentaba, ¿no? Era muy difícil sacar tal vez este petróleo, ¿no? Este conoció también como oro negro. No sé por qué, porque estás en medio de la selva. ¿Cómo sacarlo? En aviones, en carros, en carretillas. ¿Cómo sacar el petróleo? Para eso se construyó qué cosa, ¿no? Esto es el adulto norperuano, ¿no? Y esto es el adulto norperuano, jóvenes, ¿no? Conecta, ¿no? Que puedas tú llevar petróleo, ¿no? Desde la estación 1 en Loreto, ¿no? Hasta Bayobar, ¿no? Pasando por dónde, ¿no? Pasando por la margen de Río Marañón. Pasando por los pongo de Mancerich y Rentena, ¿no? Pasando por Cajamarca, ¿no? En el paso de la de Porcuya, ¿no? Recorriendo la pampa de Olmos, ¿no? Luego Olmos, ¿no? En Lambayeque, ¿no? Llegando a Piura por su desierto, ¿no? El desierto más grande del Perú, el de Sechura, ¿no? Y finalmente llega al puerto de Bayobar, ¿no? Donde sí, se embarrila y se exporta, ¿no? Creo que tú sabes muy bien acá, ¿no? De que el país que tiene, ¿no? Mayor producción de petróleo. Mayor producción de petróleo. ¿Quién es? ¿Quién es el país más petrolero de todo el mundo? ¿Quién es el país que produce más petróleo? De todo el mundo, de todo el globo terráqueo. ¿Quién es el que tiene más petróleo? ¿Será Israel? ¿Será Azrael, tal vez? No sé. No sé si es el gato de los pitufos, ¿no? A ver, acá me dicen Emiratos Árabes y me dicen acá también Venezuela. A ver, chicos, ¿qué piensan ustedes? Y la respuesta es Venezuela. Venezuela es el mayor productor de petróleo del país. Del mundo, disculpe, del país. Del mundo. Of the world. Venezuela. Y ahí también se debe mucho a la caída del economía. Ten en cuenta que Venezuela prácticamente era como un globito. Sí, hay que mencionar que Venezuela era como un globito. O como tú crees, como un vaso que estaba llenándose de agua, que estaba mucho tiempo ya encubrido por el propio gobierno, ¿no? Y se disparó debido al petróleo. Lo que pasa es que cuando, antes de que llegue a su crisis, ¿no? El petróleo era muy cotizado. O sea, lo que exportaban tenía muchos ingresos fiscales, ¿no? Al gobierno. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Venezuela, profesor? El petróleo empezó a bajar el precio. Te comento que hasta llegó el momento, ¿no? De que el petróleo logró costar... O sea, no es que el petróleo a veces se embarrila, se pone en barriles. Está bien. El barril costaba más que el petróleo. O sea, no entran decían, ah, bueno, el petróleo te lo vendo, te lo embarrilo nomás y te doy, ¿no? Llegó el punto de que el barril empezó a costarle más que llenar con petróleo. Por eso, jóvenes, no había ingreso de dinero. Había, qué cosa, crisis económica, ¿no? Pero eso, el mal manejo, ¿no? Que hubo de su gobierno, ¿no? De Venezuela. Es lo que generó su crisis. Ya venían no tan bien. Pero no pensaban que iba a ser tan mal. O sea, llegar a una hiperinflación, joven, no es bonito ni nada para nada. ¿Sí? Bien. Si hablamos del propio gas natural, jóvenes, ¿no? Si hablamos de ese gas energético, ¿no? Para nosotros, más que nada energético, ¿no? Que es una energía limpia, ¿no? Y también se puede usar el uso no energético, ¿no? Como materia prima, ¿no? Para fabricar fertilizantes, ¿no? Acuérdate que el gas natural no tiene olor. Viene de Camisea, ¿no? Desde Cusco, ¿no? Precisamente a orillas del río Urubamba, ¿no? Llegando hasta Lima, ¿no? Hasta City Gay en Lima, donde sí se... Donde empieza la mayor distribución, ¿no? De gas. No olvidarnos que en la planta de Pisco, sí, tengo una planta en Pisco, ¿no? Donde se trata para la exportación, ¿no? Y ese tratamiento que se hace, ¿no? Se transforma, ¿no? Este gas natural de Camisea, ¿no? A GLP, gas licuado de petróleo, para que se pueda, ¿qué? Exportar. Porque no vas a exportar gas, ¿no? No se vale un globito. Gas licuado de petróleo, ¿sí? Por último, tenemos aquí a la tala, ¿no? Muy conocida por ti, ¿no? La tala, la conocida como tala indiscriminada, ¿no? La corta de árbol, como empieza a cortar árboles, ¿no? Y donde hay mayor tala, ¿dónde es, no? En la selva, ¿no? ¿Por qué quiero llegar acá? Porque quiero llegar a lo que es agricultura, chicos. El sistema primario productivo. A la agricultura. Acuérdate que la agricultura es la actividad que consume mayor cantidad de agua. Sí, agua. Tenida agricultura intensiva y extensiva. Y esto es lo que te pregunté en tu examen, ¿no? La intensiva, ¿no? Que se realiza en la costa principalmente y también en la selva. No te vas a olvidar de tener la selva. Principalmente en Chanchamayo, ¿no? En Chanchamayo es uno de los principales donde se desarrolla el tipo de agricultura. Para producir de café, café de exportación. Sí, en nuestro café se exportamos. ¿Cuál es uno de los mejores cafés del mundo? No está en Perú. No está en Perú. Bueno, se dice. Yo no soy tomador de café. Tampoco no tomo café. Es decir, no tomo ni gaseosa. Es Colombia, ¿no? Colombia, uno de los mejores países de producción de café. Cuenta con asesoría técnica. Claramente la intensiva, ¿no? Uso de abonos, artificiales, pesticidas. ¿Y para qué utilizan abonos artificiales, pesticidas para combatir plagas? Por ejemplo, profesor. Porque ellos intentan producir bastante en una pequeña zona. Necesitan producir a gran escala. Quieren producir bastante, ¿no? Pero en una pequeña zona. En un pequeño lugar, en una pequeña parcela, producirlo al máximo. ¿Por qué? Porque están haciendo descansar otras tierras, ¿no? Que cuando ya terminen de cosechar, van a utilizarla. De frente. Saltean al otro lado. Y las que utilizaron, las hacen descansar. Para que se pueda recuperar, ¿no? Porque también ten en cuenta que fue rocedo con pesticidas. Imagínate, fuerte. Son esquímicos. Por eso, jóvenes. Esa es la intención. La excesiva, por todo su contrario, ¿no? Lo que carece de aquí es apoyo técnico, ¿no? Sí, carece de apoyo técnico. Utiliza, más que nada, bonos naturales. Como las heces de las vacas, por ejemplo, ¿no? Las heces de las vacas que utilizan acá. Usa instrumentos de cultivo tradicionales, ¿no? Como los rastrillos. Como la chaquitagya, por ejemplo, ¿no? Precisamente, ¿no? Porque no hay mucha tecnificación, ¿no? Aquí cosechan todo, prácticamente, ¿no? Intentan producir lo más que se pueda, lo más que se pueda. Pero dentro de sus limitaciones, ¿no? Por eso. No hay mucha inversión, tampoco, de capital acá. Si hablamos de los cultivos no tradicionales y no tradicionales, ¿no? Los tradicionales son los que siempre se han exportado, ¿no? Por años y seguirán haciendo, ¿no? Amén. Aquí vemos aquí al café, al maíz, al arroz, al azúcar, al algodón. Son productos que siempre han estado en Perú hace muchos años y los siguen estando, ¿no? Y nos siguen dando gran satisfacción, ¿no? Como lo que es el arroz, como lo que es el azúcar, ¿no? Como es el café. A ver, chicos, cuéntame. Acá vamos a verlo antes de ver, chicos. A ver, chicos, ¿quiénes toman café? ¿A quiénes están acostumbrados aquí a tomar café? A ver, chicos. Nadie, ninguno. Vamos a ver. Yo tengo varios compañeros. Hay varios compañeros. Te comento que creo que tú, muchas veces a tarde me tengo que quedar aquí haciendo mis tareas, mis labores, ¿no? Por acá, ¿no? Y estoy a veces hablando con mis compañeros también. Claro, sí, también tengo amigos. Aunque no, mi vida no está limitada a Pitágoras. También tengo amigos. También tengo amigos. Y muchas veces me dicen a mí, estamos así 11 de la noche, 12 de la noche, avanzando nuestras cosas, ¿no? Y me dicen, ya vengo. Voy a salir el café. Y yo de ser nuevo, nunca les digo nada, ¿no? Pero internamente yo nunca tomo café. Yo nunca tomo café. También yo me acuerdo que otra vez te conté, ¿no? Que yo también trabajé de madrugada un tiempo. Antes de estar en Pitágoras todavía. Yo primero fui docente, luego trabajé y luego volví a ser docente. Y allí jóvenes, precisamente cuando trabajé de madrugada, nunca tomé café. No sé, no es algo que me llamaban. Ah, te comento, tampoco no hace efecto en mí. No sé si a ti te dará efecto que, por eso tomo café y no duermo. Bueno, sí he tomado café. Mi madre a veces cuando era más pequeño me daba café. Pero yo no soy igual. Así que no me afectaba a mí el café. Por eso. Café con leche, no. Eso es, creo que es lo que me ha dado café con leche. Pero no, no hace efecto. En ti tal vez, coméntame. En ti te hace efecto, ¿tú no duermes cuando tomas café? A ver, cuéntame. Claro, pero eso a mí me hace efecto. A mí me hace efecto. No duermo, tengo que hacer mis cosas, ¿no? Por eso tomo café. A mí no me ha hecho efecto. Yo a mí tanto que decían, nunca me ha hecho efecto. O tal vez debe ser porque tomaba yo el café más barato que, ¿no? Quirma, creo que, o no sé qué cosas. Quirma, no sé qué esas cosas. Tal vez café, pues, o café, otro tipo de café, pues, si no te da sueño. Entonces, sí, yo también tenía sueño, por eso. Ya, en cambio, los productos no tradicionales, jóvenes, los no tradicionales son aquellos productos que se están empezando a exportar hace poco, hace menos de 30 años, más o menos, aproximadamente 30 años, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? Debido a la crisis económica que sufrió el Perú, ¿no? Se empezaron a exportar más estos productos, ¿no? Que no eran tan valorados, pero que decían, no, oye, tenemos que empezar ya exportando solamente lo mismo, ¿no? Hay que innovar. Y hay que buscar, ¿no? Aquellos productos que tienen demanda internacional, pero que no se exportan. Y ahí encontramos al espárrago. Uno de los principales productos era el espárrago, ¿no? También a la jipaprica, ¿no? A los arándanos. A la alcachofa, a la uva, a la palta, por ejemplo. Muy bien. Por último, por último, porque tenemos que pasar a las preguntas, ¿no? Vamos a hablar sobre la ganadería, ¿no? No creo que la ganadería lo que se busca es obtención de leche, de carne, de grasas, ¿no? En general. Y hay dos tipos de ganadería, ¿no? La intensiva y la extensiva. La intensiva por su punto, ¿no? Lo que busca es que el ganado consuma buen alimento. ¿Para qué? Para tener las mejores carnes, pues. O sea, no consumen hasta este punto cualquier cosa, ¿no? Ellos lo crean en establos, por ejemplo, ¿no? En la intensiva, ¿no? Y le da una buena salud. Intentan que tenga una buena salud, ¿no? Para que se puedan, ¿qué cosa? Para que puedan tener, ¿qué cosa? Una buena cantidad de carne, de grasas, de cuero, de leche, por ejemplo. De vacas, por ejemplo, ¿no? Es lo que buscan ellos, ¿no? Contra sus enfermedades también, ¿no? Y aquí encontramos, ¿dónde encontramos la mayor cantidad de vacas, por ejemplo, en el examen, creo, ¿no? Y también hay que comentarte en el mundo, ¿dónde están las mejores vacas, no? ¿Dónde están las mejores vacas jóvenes en el mundo? ¿En la India, será? No, en la India ni come vaca. ¿Dónde están las mejores vacas del mundo? Y es, bueno, hasta cierto punto ha designado Japón. Tiene las mejores carnes de vaca. Ojo, no de vaca, de carne de vaca. Japón. Tiene uno de los mejores cuidados de vaca que hay en el mundo. De Sudamérica sí es de Argentina, este es Adolfo. De Sudamérica sí es de Argentina. O sea, se puede decir que es de América, pero no del mundo. Del mundo es Japón. Ellos tienen precisamente, ¿no? El tipo de carne, Wagyu, no conocido. Especialmente, no sé si has escuchado esa carne. Es una carne más costosa que hay, ¿no? No es nada barato. Por un poquitito te dan, por un poquitito te cobran un montón de dinero, ¿no? Pero se dice que es una de las mejores carnes. Por eso, ¿está probado? Nunca. Tampoco creo que lo pruebas. Tampoco me mata el sueño. Así que, entonces te lo comento. En cambio, la escencia de jóvenes no dispone de ganado, ¿no? Pero ganado de baja calidad genética, ¿no? Aquí hasta hay cruces extraños, ¿no? ¿Te acuerdas que tú me comentabas, ¿no? Cómo nace la mula, ¿no? Y cruce yegua con caballo. No, yegua con burro. Disculpe, yegua con burro. Ya, yegua con caballo, sale caballo nomás. O yegua. Sería yegua con burro. Y ese tipo de crianza, ¿no? De ganado, ¿no? Este, se da a campo abierto, ¿no? Ya que carece aquí de apoyo técnico, ¿no? Y lo que al final tiene no es una baja productividad, ¿no? Aquí no son las carnes no tan caras, ¿no? Ten en cuenta que un animal recién se ve... Ojo, no es que... Ah, profesor, usted me dijo en Japón... Todos los ganados en Japón son de carne a uno. No exactamente. Uno recién puede ver, ¿no? Cuando muere el animal. Recién ahí puede ver qué tipo de carne es, ¿no? Ahí recién se clasifica. Ojo, y si no lo clasifico, ¿qué pasó? Nada, simplemente no lo puedes vender como carne. Por ejemplo, la mejor es carne, ¿no? Pasan por procesos estándares, en realidad. Muy bien, jóvenes, ¿el tiempo nos ganó? Sí, el tiempo nos recontra, ¿no? Nos recontra, ¿no, chicos? Así que pasamos a las preguntas, ¿ya? Pasamos a preguntas. Pasamos a las preguntas. Preguntonas. Creo que nos vemos acá. No, acá nos vemos, ¿no? En las seis. Empezamos en las seis. A ustedes no ven. Y ahora sí la ves. La actividad agrícola, ¿no? Tiene una importancia presencial en la escena nacional, ¿no? Por la gran participación de la población, económicamente activa, sino también en la tecnificación de la misma, con fines de aurexportación. Acuérdense las exigencias, ¿no? De primer mundo, ¿no? A partir de... Del expuesto. Identifique las alternativas correctas relacionadas a la actividad escrita. A ver, jóvenes, ¿cuál sería la clave para ti acá? A ver, chicos, ¿cuál sería la clave para ti? ¿Qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Ya. Te dice, la región de Pascua y de Junín, en Junín está Chanchamayo. Si es que no se ha puesto Chanchamayo, en Junín está Chanchamayo. ¿Son productores de café? Bueno, sí, los dos producen café. Ojo, si te decían son las más productoras, ahí sería falso. Porque Junín sí, pero Pascua no mucho. Pero te dice, sí, son áreas productoras, sí son las que no dicen la más ni menos. ¿Sí producen café? Sí, sí producen café. Verdadero. La C, ¿qué no era la 5? La C. ¿Cuál, cuál, cuál? La 5 la hicimos. Ajá. Ahí está, la 5 la hicimos, ¿te acuerdas? En la... En la... En el examen. Pues empezamos en la 6. La producción de espárragos se realiza en los valles longitudinales. O sea, los valles longitudinales están en la selva. Y no, los espárragos en la costa, ¿no? Sería, este, falso. Por longitudinal, ¿no? En la sierra solo se realiza agricultura tradicional y de secano. Solo. No. Pero, ¿qué es de secano? Secano es por lluvias. O sea, no depende de un río, sino de lluvias. Más que nada. Pero solamente tradicional, o sea, y de secano, no. También hay otro tipo de agricultura jóvenes, ¿no? Hasta en algunas zonas de la zona andina también se practica la intensiva. Ojo, en algunas. Por eso, no en todas, en pequeñas zonas. O sea, no, solo. Siempre cuando ves un solo, ponte, ponte bastantes preguntas ahí. ¿Será así? ¿Será solo? Muy pocas veces es real, también. Cuando dicen solo, o únicamente, o aíslan la pregunta, y eso pasa, pasa, tenga revés, ¿no? No te digo que... El profesor Regear me dijo siempre, no siempre, pero siempre las probabilidades son mayores. Siempre las probabilidades son mayores. Cuando ahí se intentan aislar una pregunta, ¿no? El aumento de producción de quinoa, ¿no? Ah, ya, te dicen, ¿no? El de artista correcta responde a la artista de recorrido. El aumento de producción de quinoa por alto consumo de mercados. Sí, muy bien. La quinoa se está exportando bastante hoy en día, ¿no? Por su alto consumo de mercados. Claro, lo solicitan. Sí, la quinoa muchas veces aquí ni la toman. Chicos, te aseguro que aquí, a muchos aquí, perdón, no comen guiso de quinoa. ¿Por qué? Yo mismo me he dado cuenta también en San Marcos. En San Marcos especialmente también sirven guiso de quinoa y no comían. Muchas personas no querían o simplemente veían que era quinoa, se iban. Pasaba eso muchas veces, jóvenes. Pasaba, espero que sí. Te comento que es una de las pocas comidas que a mí de chiquito siempre me gustó la quinoa. Uno y cuatro. Vamos a ver. La D, ¿no? Vamos a ver si será la D. Sí, correcto, es la D. Muy bien, la siete. Un ejercicio, ¿no? de la clase, un ejercicio de la clase grafica, A los estudiantes, este, ¿qué? De la clase grafica, a los estudiantes les indicó seleccionar las especies de fauna de río, ¿no? Ah, de ríos, lagos y lagunas, ¿no? Que se extraen de cada región, ¿no? Natural. Identifique la alternativa que cumple con lo indicado. ¿Cuál será? O sea, solamente que sea de río, nada más. Yo ya lo vi, yo ya lo vi, yo ya vi cuál es la clase grafica, porque sí, está bien, hay algunos, pero hay algunos que están combinándose con pez de otras zonas, ¿no? Y aquí, las únicas que son de ríos, lagos, es de acá, la B, el paicha en la selva, la trucha, en la puna, ¿no? Y el camarón, en cualquier río, en cualquier sitio de camarón, camarón costero, más que nada, ¿no? esos son de pesca continental, ¿no? Esa sería la clave, los únicos. La nueve, la nueve, no, la ocho, disculpenme, la actividad hidrocarburífera, ¿no? Basada en la extracción de petróleo, ¿no? El gas natural presenta dinámicas economías contrarias, ¿por qué? Dinámicas economías contrarias, el primero, o sea, la actividad petrolera, ¿no? No genera mayores repercusiones, ¿no? Ni relevancia en el desarrollo económico de nuestro país, claro, hoy en día, más que el gas natural, sí. Mientras que la segunda, teniendo un menor tiempo de producción, presente el gas natural, ¿no? Ha causado un alcance muy notable, ¿no? en los niveles de cobertura, ¿no? Residencial, sino transportada a partir del gasoducto, ¿no? Que inicia sus operaciones en dónde. Ah, mira, ¿dónde empieza sus operaciones? Pensé que la otra pregunta era, ¿dónde inició sus operaciones, jóvenes? Claramente va a ser en dónde, ¿no? En camisea, pues, ¿no? En camisea, ¿no? Ubicado en la convención operada por Plus Petrol, ¿no? Y llega a tu casa como calidad. Sería, ¿no? La cero. A ver, la nueve. Observa las siguientes imágenes y establezca la relación correcta. Vamos a ver. Vivencia, turre, vivencia, turismo vivencial, ¿no? En la selva central. Sería con la dos, ¿no? ¿Por qué? Porque presentes están, no sé qué están haciendo los señores, pero son de la selva. Turismo terapéutico en Chilica. Ahí está. Pues este señor está tirándose barro en la carita, ¿no? Y vemos este, ¿qué es este? ¿Dónde sería con la tres? Tres. Tres. Y turismo de aventura en una bonada. Sería con esto, no hay canotaje conocido por una bonada. Siempre es bueno saber qué actividades turísticas se generan por cualquier zona para que tú lo puedas luego ver. Poquito a poquito tienes que ir con tu Perú. No te puedo, sería muy bonito, ¿no? Podemos decir vivencialmente cómo es que están ellos, o cómo es que ven el Perú. Porque estoy seguro si en alguna ocasión conoces un lugar de Junín, o conozco Chanchamayo, ¿no? Ves que puedes hacer café, ¿no? Nunca te vas a olvidarte. Si lo ves, nunca te olvidas. Ese es algo que pasa tal vez en mi curso, tal vez, que sería muy bonito, ¿no? Pero intento mostrarte por esas imágenes también por ahí. Sería la, ¿qué grabé? La 2 con A, la 3 con B, la A, ¿no? A ver, un grupo de turistas desea viajar, ¿no? Por la vía terrestre, ¿no? Desde Lima hasta la provincia de Uctubamba, ¿no? En la región Amazonas, ¿no? Identifique las carreteras que utilizarán para llegar al destino. Vamos a ver, ¿qué carreteras utilizarían? Claramente ver Amazonas. No creo que tú me digas, profesor, no creo que tú me digas que van a ir a la carretera central, ¿no? Pero la carretera central vas a hacer repasco, no vas a Amazonas, Cajamarca, Amazonas. ¿Qué carretera? Claramente lo que vas a utilizar primero es la Panamericana, ¿no? Claro, primero utilizo la Panamericana, perfecto, Panamericana. Y luego, profesor, ¿qué voy a utilizar? La longitudinal de la selva, profesor, ¿no? Las libertadores, las libertadores, no, las libertadores con esta yacucho, no puede ser esa. utilizar la carretera Mesones Muro, aquella carretera, ¿no? Que va desde Lambayeque hasta Loreto, ¿no? Pasando por el paso de la de Porculla, precisamente, prácticamente, muy cerca, a la, a lo delito norperuano, ¿no? Y aquí, Eric, ¿no? Me acuerdo, me puede hacer referencia a esa carretera, ¿no? ¿Está Eric o no está Eric? Vamos a ver, ¿está Eric o no está Eric? No me he percatado. Ah, no está Eric. ¿Qué pasó con Eric? ¿Qué pasó, chicos, con Eric? Le comentan, por favor, que el profesor de geografía lo solicitó en las preguntas y no estuvo. ¿Dónde está Eric? ¿Dónde está, bueno, amigo Eric? Sí, ¿correcto sería la A? La A, ¿no? La A de A, ¿no? Correcto. Un empresario desea invertir en una industria ligera, ¿no? Derivada de la ganadería, ¿no? Utilizando como materia prima la piel de vacuno, ¿no? Para la producción, ¿qué tipo de producción? Ah, chicos, ¿qué tipo de producción? Chicos, ¿cuál sería acá la respuesta a la once? A ver, jóvenes, ¿qué me dices tú? ¿Cuál sería la once? ¿Cuál sería la once? La D me dices acá. Muy bien. ¿Por qué, profesor? Porque te dicen que desea invertir en una industria ligera, de materia prima de la piel, y está bien. Por eso, pero pues dices de vacuno, pues, lácteos, pero acaso con la piel utilizas en lácteos, no, jóvenes, ¿no? Hacen qué cosa, no vestimentas, por ejemplo, no pieles, esas ropas, abrigos, ¿no? Esa sería muy en la D. Claro, con eso estaba, un poco de vacuno, tal vez el vacuno dice leche, ¿no? de frente, ¿no? Pero no es esa, ¿no? La doce, desde la minería es la extracción selectiva de minerales, ¿no? Del subsuelo y pertenece al sector primario de la economía, ¿no? Por ello, señalé las proposiciones correspondientes a la minería peruana, ¿no? Vamos a ver. La doce, el sector minero es considerado como el más importante, bueno, si no es lo más importante, ¿no? Porque principalmente transfiere tecnología y emplea mayor mano de obra, no. Hasta acá está bien, siempre hay tecnología, pero no emplea mayor mano de obra. La que emplea mayor mano de obra es las actividades terciarias, ¿no? Ese no, ese está mal. Claro, por ejemplo, el comercio, el turismo, ellos son los que le ganan de largo a la minería. Se clasifica en pequeña, mediana y gran minería no en función a la cantidad de minerales que extraen, claro que sí, ¿no? Verdadero. Existe una predominancia de capital extranjero, sí, en los 10 mil millones. Claro, ¿has visto las mineras? South Train, Newmont, esas empresas no son peruanas, jóvenes, para nada, yo creo que en el propio nombre te das cuenta que no son peruanas, ¿no? Pero también esas capitales extranjeras, sí. Influyen en el deterioro de la calidad del agua, ¿no? Y del aire, agudizando los conflictos ambientales, claro que sí, ¿no? Daña el agua, daña las masas de agua, al aire, ¿no? Y daña, literalmente, a las personas, ¿no? Verdadero. Sería todos menos la primera, ¿no? Sería la de Diego, ¿no? Muy bien, la 13, ¿no? Un representante de la Sociedad Nacional, ¿no? De minería y petróleo y de la energía, ¿no? Sostiene que la competitividad del sector destaca, ¿no? Por el potencial geológico, ¿no? De los costos de producción relativamente bajos. Además, en el caso, ¿no? De las minas, ¿no? Superficiales, ¿no? De la explotación sigue un proceso cíclico, ¿no? Que comprende la perforación y volatura, ¿no? De carguido. Ven un segundito, por favor. Te comento lo que digo porque quiero contestar. Te voy a decir por qué. Te voy a contar. 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 Rapidísimo. ¿Cuál sería la clave acá? De acuerdo a lo mencionado generalmente al método de empleado, ¿cuál sería? Ah, te dice acá, mira. El caso de las minas superficiales de explotación. Minas superficiales. Te está notando de tajo abierto, jóvenes. ¿Eso es? ¿Cuál es la clave? Precisamente el tajo abierto tiene que ser gran minería, ¿no? Bien, profesor, puede ser gran minería, la B o la D. ¿Cuál serían los dos? No puede decir que renueve rocas de 5.000 toneladas por día. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser esto, profesor? Porque no son rocas, son minerales. En cambio, la B te dice, gran minería implícita, ¿no? Que interviene, ¿no? Altas inversiones, ¿no? Y productividad. Estaría bien acá, pero se dice minerales. Nosotros no revemos rocas, ¿sí? Sería por eso, ¿no? La B. Te dice, minería, tajo abierto. La 14. Históricamente, el pozo petrolero que se perfora, ¿no? En 1863, ¿no? Se localiza en zorritos, ¿no? En tumbes, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, la mayor extracción de este hidrocarburo se da en, ¿en dónde? Se da en tablazos, chicos, ¿dónde están? Te dice, chuchuchu, el primer pozo petrolero fue, sí, en zorritos, en tumbes, sin embargo, ah, ya, sin embargo, pensé, sin embargo, en la actualidad, la mayor extracción se da en dónde, ¿no? Se da en la selva, pues, se da en la cuenca amazónica, ¿no? Especialmente, ¿dónde? En el Loreto, de donde nace todavía el oleoducto norperuano, ¿no? Sería la A, ¿no? Y la 15, ¿no? Panchito es un ciudadano español especializado en la metodología de la investigación, que fue invitado a dar una ponencia en el foro internacional sobre geografía y medioambiente, ¿no? En la ciudad de Lima. El día de su presencia abordó un taxi, ¿no? Para dirigirse al evento, el cual estaba a una distancia, ¿no? De 10 cuadras. Oye, lo querían estafar a Panchito, creo, ¿no? Porque el taxista dice que se aprovechó. O sea, 10 cuadras le cobró, ¿cuánto? 40 soles dice que le cobra Panchito, por hacer un taxi de 10 cuadras, carísimo, ¿no? De acuerdo a lo descrito, ¿qué pasó? Vamos a ver, ¿el taxista se aprovechó del turismo? Sí, pero eso no lo promueve el Estado, ¿no? Tal y como lo promueve el Estado, para nada, maestro. Eso es falso. Eso no promueve el Estado. Promueve varias cosas, pero no eso. ¿La actividad académica llevada a cabo, ¿no? ¿Favorece el desarrollo turístico? Sí, la actividad académica sí promueve el turismo, pero no lo que hace ese, lo que no hizo el taxista, es algo muy malo, ¿no? ¿Se debe generar conciencia turística, ¿no? ¿A quienes brindan servicios turísticos? Claro que sí, ¿no? Debe generarse conciencia turística, y eso es algo que el taxista no ha visto, ¿no? ¿La experiencia vivida por Panchito no perjudica el desarrollo del turismo? ¿La experiencia de Panchito no perjudica? No, sí va a perjudicar, porque si lo han estafado, ve unas cuadras y se siente estafado, claramente ha sido, no va a venir más Panchito, no, yo no vengo más acá, ¿no? Sería falso, sería la, la de Diego, ¿no? Muy bien chicos, ya, vamos a parar la grabación, para grabación, y te cuento, ¿qué pasó?